¿Conoces realmente la flora y la fauna de Buenos Aires? Antes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Además de ser una gran ciudad, en ella conviven muchísimas especies de animales y plantas. Algunas están hace años y lograron adaptarse a los tiempos urbanos. Otras fueron llegando en distintos momentos de la historia de la ciudad, a veces traídas por la gente y otras veces por su propia cuenta. Con este libro vas a poder distinguir y conocer la historia de distintos árboles, plantas, aves, peces, insectos, con quienes compartimos nuestro hábitat. De esta forma los invitamos a descubrir el propio entorno cotidiano, registrando la naturaleza siempre presente. Y quizás así despertar la preocupación por protegerla y conservarla. Este libro se llama Veo, veo en Buenos Aires. Espero que les haya gustado la recomendación. ¡Gracias!